Ha sido un placer compartir con Erika Mandel, este es César Kohn, gracias por estar aquí y bueno, ya tienes experiencia en el fenómeno PAN, ¿verdad? Sí, más o menos, voy aprendiendo de ti Daniel, que esto siempre es una técnica muy buena gracias a la compañía de PS Televisión, porque la verdad es que soy maravilloso hacen un trabajo fantástico y cómo no agradecerte personalmente que te conozco hace ya dos años que siempre estés de todas mías y buscándolo, eso se agradece, sobre todo al César Manrique mire, me he quedado sin voz presentando este evento, pero muy bien, muy contento y saludar a todos los de PS Televisión, gracias por estar ahí conectados y que seguiremos estando de lo más seguro Pues que sepas que dentro de unos años también os veremos en otro evento que ya te diré cuál será pero bueno, gracias a todos ustedes porque así termina la quinta edición del César Manrique Cultural Ha sido un placer acompañarles, nos vemos el año que viene así que un beso a todos ¡Hasta el próximo año! ¡Hasta el próximo año a todos!